Música Hey buenas a todos aquí GusanoHD y aquí traemos otro gameplay comentado de ARK Survival Evolve Y bueno aquí estamos empezando como capturar o domar a un dinosaurio En primer lugar hay que tener mucha... Narcoburries como podéis ver hay bastantes Narcoburries yo más o menos he tenido unas 55 Y después bastante fruta variada he tenido bastante Y la cuestión está en primer lugar hay que meterle toda la comida al animal como podéis ver Y el tema de las Narcoburries es coger y darle a remote en ítem para ir domándolo y tal Para que el torpo que lo que ves ahí que es lo de la estunea no baje Es decir si el torpo baja mucho el animal se despertaría y se escaparía Entonces a base de las Narcoburries lo que conseguimos es que poco a poco el animal esté siempre domado Está inconsciente y lo podamos capturar cuando la barra de Taming llega hasta el final El tema del Taming depende mucho del animal que sea, el level que tenga y demás A mayor level más Tami tardará más y claro tenéis que tener en cuenta una cosa Que nunca podéis domar un animal que sea mayor de nivel de vosotros Ahí como podéis ver es un Parasaut de nivel 6 y yo soy level 16 o 17 creo Como podéis ver el Tami tarda bastante, os lo recomiendo que llevéis bastante Bastante, como se llama, no muchas vallas más o menos entre unas 100 vallas y unas 50 Narcoburries Tranquilamente lo podéis tamear Yo nunca lo dejé que bajara más del torpo que es el tema de que estás tuneado De 160, siempre que tenía 160 le daba una Narcoburries Pero hay que tenerlo en cuenta porque si lo bajas mucho parece que se te puede despertar Aquí llevamos un ratito, claro, llevamos un ratito ya domándolo y tal y cual Y como podéis ver me he quedado sin deshidratado, sin agua Y tuve que bajar aquí a buscarme, meterme un poquito en la playa, darme una duchita Quitarme todo mi sudor y toda mi porquería brutal Y bueno y después iba para arriba Aquí fui y me di una duchita como podéis ver Me subí ahí el agüita tal Y subí para arriba Mientras lo tengáis bastante inconsciente Inconsciente, ¿sabes? Dándole Narcoburries y demás No va a tener problema, no se va a ir, podéis hacer otras cosas Perdona Pero yo como en este momento no quería alejarme por si acaso Porque en lo que esté inconsciente puede venir alguien y te lo puede matar Y es una gran jodienda porque imagínate que en cualquier momento Venga alguien y lo tengas ahí tranquilamente domado Y te cojas y te lo mate pues te jode Ya se acaba lo del timing, se acaba lo de tamearlo cualquier historia Y es un poquillo jodienda porque jode bastante Se recolecta todo bastante rápido No es muy difícil Pero jode bastante que estés tameándolo y venga alguien y te lo cargue y se lo lleve Aquí, perdonad Aquí como podéis ver Sigo dándole Narcoburries Hay otra forma también de tamearlo Que es utilizando como una especie de... Para moler las Narcoburries Y con varias cosas pues haces una mezcla como narcóticos Que es mucho mejor, le da más aumento para la inconsciencia Entonces tienes que darle menos Pero bueno, yo ahora mismo en este momento no lo tenía Y lo que quería era domarlo Entonces tuve que utilizar el Narcoburries Pero de la otra manera es más rápido y es más efectivo Aquí sigo esperando porque hay que esperar que la barra de timing suba hasta el tope Entonces siempre hay que estar mirándolo de vez en cuando Para que el torpo no baje más Yo normalmente no lo he bajado más de 160 157, 150 creo que fue lo mínimo que lo tuve Me gusta tener el torpo alto El torpo alto para que no se me despertara de ninguna manera ¿Qué pasó? Otra cosa que también podéis ver cuando tengo ahí eso Ves que pone turning efective Empezó con un 57 y fue bajando Llega un momento que se queda al 40 y pico al final de cuando ya lo voy a tamear Pero no sé en qué efectividad va eso Si en el level En el level que tú tienes y demás Aquí ya llevaba un rato, tuve que cortar el vídeo Porque se iba a ser largo Son por lo menos 40 minutos para tamearlo Y aquí cuando lo tameas Pues mira, ves en el glosario que ya lo tienes Aquí le puse de nombre Piecito Como el valle encantado Fue una serie de esas mías favoritas En la época que De niño mía Y bueno Y aquí lo tenemos Aquí ya está Aquí abrimos esto y salen varias opciones Podéis ver el equipo para ponerle Ponerlo en forma eso Para que te siga Y para ponerlo neutral Ponerlo en ataque y tal Aquí puse que me siguiera Vale, perfecto Apretándola te lo llamas Con silbido Pero bueno Yo lo estaba llamando y tal Y ahora mismo no me No me No me hacía caso Ahora cuando eso tal Pues mira Y aquí ya lo tienes El tema Me lo iba a sentar Me iba a sentar en él Y me lo iba a llevar Domado Pero qué pasa Que la silla la dejé en el campamento Y no me quedó Otra opción de Coger y llevármelo caminando Aquí me lo llevo Te sigue a todos lados Si lo pones de forma neutral Te sigue Yo ahora mismo lo llevaba de forma neutral Para que no atacara a nadie Y no me lo mataran por el camino Porque es una puta jodienda Hasta que no llegara a la casa Le pusiera la silla Y ya lo tuviera y tal Pero Si lo coge Y lo pones en forma neutral Tanto te puede ayudar Como mula de carga Como Para ir a Más rápido Para ir a todos lados Es una ventaja Una vez que tienes Un dinosaurio domado Es una ventaja Aquí si hubiera la silla Me hubiera montado Hubiera ido súper rápido Hasta mi casa O hubiera ido rápido A buscar Lo que son Todos los Todos los airdros Y tal Y bueno Esta es la forma De domar a un dinosaurio Como siempre os digo Si os ha gustado Dame un like Un favorito Y cualquier cosa Me dejáis un comentario En el video Y bueno chicos Aquí está Ya os saldré Un video con el por ahí Montado Haciendo de las mías Y nada chicos Hasta luego Y nos vemos en el próximo video Espero que os haya servido De ayuda Y adiós Chao Chau 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 Gracias por ver el video.